Tiara Tiara ¿Qué toca la Tiara? Chitara Muy bien, ¿cómo toca? Pim, pim Yo soy Araceli Van Figli Estamos ahora en Desdemona actrizando el disco Fluir con Sebas Vergallo Dani Cogan que vendrá la vida nueva vas buscando sin esperar que desprendes El disco fue grabado desde 2006 en Estudio La Puga empezó a ser grabado las baterías y bajos con Sam Gustavo Maciel después el disco sufre un proceso de mudanza de ciudad y estuvimos acá trabajando con Dani Cogan y terminamos de grabar otras cosas como las voces de todo el disco los coros que grabé yo y tuve la suerte de que participara mi hermano en la grabación de los coros y es la y yo soy Dani Cogan estoy trabajando desde hace algún tiempo unos meses en esta producción de ARA. Bueno, se empezó a gestar en Villa María y después ella siguió trabajando en Córdoba, grabando más cosas, haciendo arreglos y más que nada hicimos el tema de mezcla y ahora estamos en el proceso de máster, que son las distintas etapas que tiene una producción musical. Fluir es un disco de 12 canciones que intentan contar sensaciones y estados, ires y venires. Fue todo un trabajo de producción que se ve adelante en el cual, bueno, también elegir los músicos que graben y que a su vez uno conoce como el impronte que tienen fue una decisión re importante y estoy muy agradecida con todas las personas que tomaron su música. La palabra fluir significa lo que corre, lo que brota y de alguna manera ese movimiento en que transcurrimos, ese tiempo en el que devienen los días que habitamos, atraviesan estas músicas.